Música Hey hey, muy buenas a todos, aquí es Yowito, Yowito2000, como algunos me conocen Y estamos aquí de vuelta en el reto del bot En un nuevo reto, esta vez es en el mapa de Stonehaven Que es un castillo en ruinas En el modo de juego de duelo por equipos En límite de tiempo ilimitado, límite de puntuación 75 puntos Vamos a ir con esta arma, que para mi es la peor del juego Que es la MK14EBR Con el camuflaje, aunque el camuflaje da igual Pero con mira coge y perforante Y luego la mira la he puesto esa De secundaria ninguna, de letal explosivo improvisado y de táctica humo Luego de ventajas, estas Ahí se ve Y luego de paquete de rachas de ayuda Y me he puesto Satcom, inhibidor terrestre y oracle Vale Bots aliados, ninguno Y bots enemigos, 11 en dificultad, curtido Este reto no es tan difícil O si Vale, el reto es Sacarse, ganar la partida Vale, son 75 puntos Con menos de 60 muertes Así a simple vista Puede ser fácil Pero, os digo yo que con estos bots No lo es para nada Los bots del Ghost, como sabéis Los han chetado demasiado Y a medida que la serie del reto del bot Va hacia adelante Me estoy dando cuenta Vale Y además en este mapa que no controlo mucho Porque es muy amplio Pues no No sé dónde ir Me veo perdido Así que vamos a ir por aquí Yo creo que Madre mía chavola Habéis visto Que me ha puesto finísimo de un golpe Venga Vale, entonces De estos bots, ¿vale? Tengo que decir Que en curtido Si matas a alguien Te vienen 30 más Bueno, y si disparas también Granada Habéis visto, ¿no? Me han venido Todos Si disparas a uno de ellos Date por muerto ¿Veis? O sea, no se puede disparar Sin que te vengan 80 tíos Y ya voy en negativo Pero, ¿y ese tío? Pero, ¿qué campero, chaval? ¿Lo habéis visto? Flipas Yo me metí ahí A ver si había salido Madre de Dios Cómo me ha puesto Vámonos Tú, tío Que me vienen por todos lados, macho Ya no sé qué hacer Vale Vámonos ¿Y eso de dónde ha salido? Pero, tío Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puntería que tiene, macho? Vale, como veis O sea, es Muy difícil este reto Es que O sea Ya voy 2-5 ¡Oigo! Pero, ¿cómo saben que estoy ahí, macho? ¿Cómo saben que estoy ahí? Anda, falso ¿Qué es un falso? ¿Lo habéis visto, no? O sea, sabe Exactamente que estoy ahí Nada, porque sí Y no he disparado, eh Madre, que me matan con un francotirador por detrás Pero qué campero eres, chaval Mira, eh Sin ver nada Sin ver nada Falso de mierda Sin ver nada Ya sabe que voy a estar ahí Toma por saco ¡Tú, chaval! Menos mal que ha fallado el cuchillo rojaízo Eso me venía a la cara Voy a hacer aquí un poco la guarra Y me voy a esconder Pues que, tío O sea, flipas Se han demasiado chetados estos tíos Ola, colateral Creo Madre de Dios Cómo me ha puesto ¿Y esa granada, tío? Pero venga Vamos a... Mira Vamos a ver Vamos a ver Este tío es muy falso, macho Es que es muy falso Por favor, eh Por favor Ey, este es un buen sitio Para infectado Vale, vámonos Porque veo que estoy muerto He visto allí a mucha gente Como a ese tío Lo sabía, tío Lo sabía Es que, o sea Si te ve alguien Date por muerto Porque Te vienen 80 tíos ¡Venga! Ahí no sé ni cómo he aguantado La verdad Vale, a ver 9-10 Vamos mal Vale, vamos a empate ¡Ostras! La verdad es que cuando juego solo Juego mejor Sin grabar Pero claro, eso es Eso es normal, ¿sabes? Porque grabando Es difícil Vale, a ver ¡Eh, que no! ¡Madre de Dios! Vale, a ver ¡Ostras! Me venía ese detrás Y me venía el otro tío Y no sabía a quién atacar Y al final no he matado ni a nadie Vale, continuamos Esto es muy Muy complicado, eh Todo hay que decirlo Si es que además Aquí, aunque haya hierba Te ven O sea, te ven Son Superman Tienen rayos X Venga, tío Toma inhibidor terrestre, chaval Me encanta lanzar el inhibidor terrestre Porque parece que Haces mucho daño Y no haces nada, ¿sabes? Pero A mí me hace feliz Es como que estás muy chetado Madre mía, chaval Aquí es que si fallas algún tiro Está muerto ¡Venga! Atención ¿Eh? Atención Él con una S2010 Que no sirve ni para limpiarse el culo Y yo con una Mecha 14 Que le mato de dos tiros Si le doy los dos tiros Me mata antes Mira, eh Mira Con una escopeta Que no tiene nada de alcance Desde ahí ¡Pam! De dos tiros me ha matado Di que sí, guapetón Vete a tomar por culo Espérate Espérate que me mata ese tío Venga, tú No tienes coña ni nada, eh Vale, yo creo que este reto Si lo paso Va a ser de pura zorra Y de tener un arrastro Porque si no Métete el cuchillo Por donde te quepa, chaval Pero tío Vamos a ver Pero vamos a ver Si es que le da tiempo Preparar el arma Antes que a mí Y matarme ¿Qué me estás contando, tronco? ¿Qué me estás contando? Oracle Espérate que todavía están campeando aquí Después del tío ese de la casa Me espero cualquier cosa A ver Van a venir por aquí Atentos, eh Eh Lo sabía Y me lanza un cuchillo Y casi me ma Sabe que estoy ahí Sabe que estoy ahí Te vas a ir un poquito A la mierda, ¿vale? Tío, mira que no quería insultar Ni decir palabrotas ¿Sabes? Pero es que Es que me obligan, macho Me obligan Atento, atento Atento a aquel de al fondo, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Míralo Míralo Si es que tiene más alcance que yo Y es una MR28 Míralo Es que madre mía, tío Se va a hacer su padre Tío, es que no O sea, estoy flipando ahora mismo Pero tío Vamos a ver Pero vamos a ver, tronco Es que normal Que me cabré Es que vamos Chicos Voy a hacer como en el reto aquel Y me voy a quedar callado, ¿vale? Porque es que O sea, flipas No se puede así, tronco Así que venga Me voy a poner serio Y vamos allá Pero tío Serás campero Pedazo de cerdo asqueroso Venga, eh Tres tíos, macho Y me mata con el cuchillito De los huevos Y sigue aquí el tío Y sigue aquí Madre de Dios Venga, chaval Y tiene más alcance Que yo con una SD Un 1010 Que no sirve para nada Vamos a ver Madre mía lo que me están lanzando aquí, chaval Lo que me están lanzando aquí Madre de Dios Me están lanzando aquí la vida ¿Habéis visto todo lo que me han lanzado, chaval? Pero, 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 pero ¡Toma! He matado a uno ¡Ostros! Venga, tío ¿Habéis visto? Me han lanzado ahí todo lo que tenía, ni más, chaval Vale, aquí me he hecho una gran rachita ahí Me he quedado un poco campeando, la verdad, pero Venga, tío, y fallo todos los tiros y él acierta a todos Es que me han dado huevos, tronco Pero, o sea, es que me han mandado ahí Me han tirado ahí el infierno entero, chaval Flipas Vale, voy a tener que quedarme aquí en zonas De reconocimiento Y ahí arriba otro tío Y aquí me va a venir otro tío ¡Lo sabía, chaval! Es que, o sea, con los bots esto escurtido, ¿vale? Voy a decir un truquillo Bueno, un truquillo, ¿sabes? Eso se da cuenta cualquiera Si disparas a alguien y matas a uno Te van a venir por la espalda seguro Y si no, por delante Pero te van a venir O sea, estate al loro porque es que te vienen todos los bots Así que, flipas Porque como estás tú solo Pues normal No, no podías haber hecho el reto con uno más contigo No, no, no Tú solo Menos mal que he fallado Y tantos tiros, chaval Voy a tirar aquí el explosivo Me deslizo Es que, madre mía Habéis visto todo lo que me ha disparado Que me han tirado ahí Todo Vale, el humo no lo voy a utilizar Bueno, basta que lo diga para que lo lance Pero vamos, que no lo necesito Porque es que los bots Ven a través del humo Claro Son superman Y tienen rayos láser Ya he dicho Lo que habría estado bien Es que te hubieras podido meter en el castillo Uy Pero con qué me han matado Con una FP6 Desde ahí Flipas, tío Yo es que flipo con esta gente, mancha Vale Menos mal Menos mal que se ha ido corriendo Viene otro tío Vale Aquí, o sea Te tienes que hacer Una fortificación Un castillo No, pero O sea Tienes que tener una táctica o algo Porque es que si no Con estos bots No se puede, macho No se puede Vale, me han destruido el explosivo Con lo cual vienen O tal vez no, ¿sabes? Que ya me vienen por la espalda Claro que sí Cerdos asquerosos Chaval Bueno Continuamos No debería estar hablando Y debería estar concentrado Porque a ellos Solo le quedan 30 bajas Y a mí me quedan unas cuantas Tapos saco el trophy Madre mía, chaval Es que míralos, tronco Es que te ven Te ven a la legua Yo eso lo estoy jugando Y es que no lo puede ver Ni su padre Porque no te das cuenta Pero no Ellos sí Porque son Tienen rayos X Es que tío Manda narices, macho No, no podían haberlos puesto Un poquito más fácil En los bots, ¿no? Se han puesto Pa' joder Y esto es curtido Porque luego hay un nivel más Veterano Imagínate jugar ahí 11 bots contra 100 Veterano Flipas Yo Pierdo seguro En duelo por equipos A ver No hay nadie Lo sabía Inhibidor terrestre Ah, por cierto Antes he matado a uno Con el inhibidor terrestre ¿Sabes? Porque el inhibidor terrestre Te quita todos los T4 Todos los trophies Todos los sadcoms Todo Y también Los explosivos improvisados Y claro El tío estaría campeando Con un explosivo improvisado En la boca Y al explotar Pues ha muerto él también Eso ya me pasó una vez Pero tío Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Qué tiene un sadcom en la boca? Ok, tronco Me cago en todo ya Espérate, espérate Que nazco Y ya saben que estoy aquí Me doy por muerto ya O sea He matado a uno En un campo abierto Muerto estoy Atento, eh Atento A que pillas Aquel tío Me va a venir A por mí ¡Claro que sí! Vale Mal que le dan En la cabeza Chaval Todavía me veía muerto Vale Vienen por la espalda Voy a mirar Aunque sea aquí Porque capaces son Vale Vale Espérate que me mata ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Su puta madre! Chaval Pero tío Me estás vacilando Tronco Me estás vacilando Pero como me puede matar Tronco Venga tío Vete a tomar por saco Eres chunnorris Chaval Eres chunnorris Venga tú Que me vienen 80 Tíos ahí Venga Campero Me meto por la casa Pongo un explosivo Me pido por el otro lado Vale Voy a campear un poquito aquí ¡Madre de Dios! Todos los que había ahí Chaval Y nazco al lado ¿Sabes? Y nazco al lado Espérate 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 Que todavía me matan Atención Vale ¡Ostras! Chaval Espera Espera ¿Serás campero Chaval? ¿Serás campero? Espérate Capaces de seguir aquí Supongo que sería ese tío Venga tú ¡Vamos! Que le he matado ¡Ostras! ¡No! He tirado el humo ahí Me la he jugado mucho Madre mía Ese boss se la he jugado Pero vamos a ver Espérate Espérate que me matan ¿Eh? Atención Atención ¡Venga Pero tío Pero tío Pero tío Pero vamos a ver Ahí apareció Como un topo Esto me ha aparecido En este lado Pero tío O sea Vamos a ver Vamos a ver Como narices Me mata Toma Toma Venga Venga Que pilláis Parguelas Casi me caigo ¿Qué di? Yo estoy flipando Yo estoy flipando La suerte que tienen Estos bots No es ni medio normal A ver Pero 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 como sabe Que estoy ahí ¿Lo habéis visto chaval? ¿Cómo sabe Que estoy ahí Tronco? ¡Venga! No tienes coña Chaval No te mereces nada Ah Y no tiene nada Tío Pero vamos tío O sea Esto ya Esto es un chiste Macho Esto es una broma De cámara oculta O algo Espérate Espérate Atentos eh Que todavía muero Todavía muero Lo estoy viendo Atentos Vale ¡Ostras! Pero tío Pero cuántos son macho Pero cuántos son No lo habéis visto eh Lo habéis visto Ya sabéis Cómo son los bots Este reto a simple vista Parece fácil Las narices en vinagre Venga tú De un tiraco De un tiraco Que eres el mejor De... Franco tirador O qué macho Que te has sacado La carrera de Franco tirador Venga ¿Pero de dónde ha salido Esa granada? Venga Espérate Espérate que me matan Concegadoras Espérate Capaces son Capaces son Capaces son Venga tío Y me sale un tío De debajo de las piernas Macho Les quedan 13 bajas Y a mí me quedan 20 Matemática pura No lo voy a conseguir A menos que me haga una rachaca Como la de antes No lo voy a conseguir ni de coña Espérate que me caigo por el precipicio Capaz soy Tío es que Es que estos bots Son demasiado chetados Tronco Podían haberlos puesto Un poquito más fáciles ¿No? Porque es que esto Es solo curtido Es que lo sigo diciendo Imaginaros en veterano De puta madre chaval De puta madre No tienes coña chaval No tienes coña Tú eres un falso Eso es lo que eres Tú eres un falso Capaces de matarme Ahora desapareció Mira está aquí Y me mata Y me mata Pero que chaval O sea es que eso Es una persona normal Y es incapaz de verlo O sea es que no Y me mata Pero vamos a ver Si yo tengo una meca 14 Que tiene más daño Que tu mierda de arma Y tú me matas Y yo no te mato Con más tiros Pero vamos a ver tío No puedes ser más falso ¿no? Porque tu cara no te lo permite Tío es que ya me da igual todo Voy a disparar a la Bartola Mira ya me viene un parguelas Y me mata Y me mata Vete a tomar por el culo Falso de mierda No va a decir insultos Su padre Es que es imposible Macho Es que es imposible Vete a tomar por saco Es que esto es Esto es demasiado Trongo Esto es demasiado Es que míralo Es que me vienen De debajo de las piedras Y me mata una granada Y me mata una granada De lata De lata Y me mata el otro Claro que sí Parguelas Vete a tomar por saco Chaval Me quedan 15 bajas Y a ellos 5 Es que no se puede Es que no se puede Y ese tío ¿De dónde sale? Campero de mierda Tío Esto es flipante Macho Yo es que me río ya Por no llorar Macho Lo digo en serio Mira Como siga aquí Es que me parto el culo Es que me parto el culo Ah bueno Ah bueno Menos mal Por lo menos no está aquí Eh Y se han sacado un SMI Espérate 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 que me matan Espérate que me matan Y no sé ni dónde están Venga tío Cuatro tíos que me vienen Cuatro puñeteros tíos Que salen de debajo de las piedras Que no lo sabe ni su padre Pero vamos a ver tío Pero vamos a ver No puede ser más falso ¿no? Toma por saco ya Y me mata Pero vamos a ver Dios que flipo macho Dios que flipo Dios que flipo Mira Sabes 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 lo que digo Este reto Paso de hacerlo ¿vale? Porque estos bots Me cabrean demasiado Así que el reto va a ser Ganar Simplemente De verdad Seguramente el que me ha mandado El reto lo entenderá Porque es que O sea No No Es que yo paso ya Con estos bots Macho Venga tío Espérate que ganar tampoco puedo Espérate No puedo ni matar un trofe Un trofi Ya no se ni hablar Venga Es que esto es flipante Es que esto es flipante macho Ya me han empatado y todo Flipas tío Esto es de risa tronco Esto es de risa No lo digo en serio O sea Este reto ya es Ganar Seguramente lo entienda Pero es que es flipante Macho Y si no lo entiende Pues lo siento Pero este reto Paso de hacerlo más Paso de hacerlo más Toma por culo ya Vete a cagar Y me mata un explosivo Improvisado de mierda Y ese tío que no me ve Pero tío Vamos a ver Pero vamos a ver Por favor Sé un poquito más falso Gracias Esto es de risa tronco A ver Atención Venga 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 chaval Pero eres un puto falso De mierda Vete a cagar Tío En serio Estoy flipando yo Me voy al castillo Me voy a ir a mi fortificación Y que le den por saco Espérate Que no puedo chaval Que no puedo Voy a lanzar esto aquí Porque estoy viendo Que me van a matar Venga Con una FP6 A esa distancia Pedazo de cerdo A través de unos troncos No tienes coña No tienes coña eh Eres un puto falso Y este también Que me van ganando chaval Es que me van a ganar Mira chicos O sea No O sea Yo paso de este reto Yo paso Me tienen hasta la polla Los bots Me da igual Insultar Me da igual Decir palabrotas Que le den por culo Que les den por culo Espérate Espérate Que hay un C4 ahí Ah Y se sacan un Sazcom Te cagas Te cagas Es que no puedo matar Ni a uno Sin que me mate Es que no puedo Míralo Míralo Es que no se puede Dios mío Mira tío Yo paso Me voy a mi fortificación Me quedo aquí Campeando Aunque sea Me da igual Tronco Pero yo ya paso Espérate 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 Pero ¿Quién me ha matado? Si tenía un explosivo Falso De mierda ¿Qué pasa? Que el explosivo Te lo pasas por el forro De los cojones Macho Uff Vale Espérate Espérate Capaz soy de morir Atento Ah Y me mata Y me mata Pero vamos a ver Dios Les quedan tres bajas Y a mí Doce Lo voy a conseguir Ni de coña Porque cada vez que mato a uno Aparecen ochenta tíos De la nada Debajo de las piedras Que parece que no están Y de repente Aparecen Son como los Endermans Se teletransportan ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hostia está la polla Se va a pasar el reto Su padre Además con esta arma Que no mata ni a su Nadie No se puede pasar Macho Este reto ese Es una droga Macho ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a quedar aquí Que sea lo que Dios quiera Pero vamos a ver Pero como tienes tanta puntería Chaval Pero tío No tienes coña ¿No? Sabe que voy a aparecer por ahí Justo Tiene preparado el cuchillo Para lanzármelo Justo Para matarme Claro que sí Es que o sea Es que Mira voy a subir este reto Solo para que lo veáis Que estos bots Son demasiado falsos Porque O sea A primera vista El reto del bot parece fácil Porque Diréis Son los bots ¿Sabes? Tampoco es tan difícil Y una Mierda Estos bots Son más difíciles Que su Tía Y si matas a uno Te vienen cinco Se reproducen Como las setas Tía hasta aquí Hidro terrestre Es que se reproducen Como las setas Macho Y además Saben dónde estás Porque como tienen Un inhibidor En la cara Digo un sadcom Pues claro Hay un tío Que se ha suicidado Con una granada De lata De lata además Creo Vale 68 74 Como me maten una vez Estoy muerto Vale estoy muerto Vale chicos O sea Os lo digo en serio Mira No me versionéis Este reto No me digáis Que lo complete Porque no lo voy a hacer No Lo voy A hacer Este reto es La droga Al principio Era pasarse Con menos de 60 Muertes Se ha convertido En ganar Y aún así He perdido Porque ya veis Que los bots Son super Chetados Que tienen un sadcom En la cara Lo ven todo el rato Donde estás Tienen un oracle Que es Permanente Dios mío O sea Yo paso Malos Tíos estos Así que nada Y además con esta arma Que no sirve Ni para limpiarse La boca Así que nada Voy a dejarlo aquí Mandadme más retos Pero que no sean Como este Por favor En serio No puedo O por lo menos Cambianme de arma Porque es que Esa arma es Malísima Sobre todo Si te vienen 80 tíos Cuando solo estás Matando a uno Así que nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Adiós